La Confederación Nacional Campesina informó que las autoridades estatales y federales no han cumplido con el apoyo emergente a los campesinos cafeticultores que se habían prometido en las reuniones derivadas a la protesta que ocurriera en la carretera costera a la altura de Tuzantán a mediados del mes de febrero. El líder de esta organización, Indalecio Flores Bahamaca, señaló que no se ha tenido respuesta a la solicitud de los miles de campesinos de todo el estado. Precisamente referente a este tema, en aquel tiempo, el 19 de febrero, que se tomó la carretera allá en Tuzantán y que se levantó un acta y que luego nos citaron al gobierno del estado a tener una reunión con los dirigentes el 24 de marzo, pues de eso todavía no tenemos ninguna respuesta del emergente. Le hemos venido dando seguimiento, ha venido el secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, aproximadamente como 20 días allá a Tuzantán Gutiérrez, a la Casa de Gobierno, pero realmente no sentimos nosotros ningún alivio porque lo que vino a anunciar el secretario de Agricultura es más de lo mismo que ha anunciado la Zagarpa. Sin embargo afirmó que con la intervención del gobernador Manuel Velasco se consiguió una reunión directa con las autoridades encargadas de los programas FIRA y Acerca la semana pasada, donde se les dio a conocer una estrategia de financiamiento con intereses bajos para que los campesinos pudieran solventar las necesidades de su trabajo. En este sentido dieran a conocer un crédito refaccionario y otro crédito de avío para los campesinos plenamente empadronados en las organizaciones. El primero de ellos es pagar a 7 años y el segundo a un año con la intención de que los campesinos trabajen sus tierras y que el cultivo deje de ser vendido a los coyotes. Mencionó que este crédito es para los productores responsables que tengan la visión de pagarlo porque también se verán beneficiados con un programa de cobertura de precio para evitar que sean perjudicados con la disminución del costo del café en ello el gobierno se obliga a pagar el precio aún con las devaluaciones.